¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a ver! Este es un éxito más de la organización Holistán Se llama la cumbia de las brujas ¡Vaña el sabor! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Cumbia! ¡A huevos! ¡Cumbia, cumbia! ¡Vamos a verla! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Suéltale, mi rey! ¡Fantoche! ¡Vamos! ¡Venga el bajo! ¡No mire para arriba! ¡No chupenos para abajo! ¡Mire de frente! ¡Hermano Trinidad! ¡Voy presente! ¡Este es eso! ¡Para Saúl Trinidad! ¡Mi compadre! ¡Venga, teplos! ¡Venga, teplos! ¡Reyes de negros! ¡Este es eso! ¡La famosa frase de Chauzigo! ¡Cumbia, chauz! ¡Cumbia, chauz! ¡Cumbia, chauz! ¡Cumbia, chauz! ¡Cumbia, chauz! ¡Cumbia, chauz! ¡Vaya aprendiendo! ¡Mi placa N.B.C. ¡Venga de presento! ¡Cumbia, chauz! 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 ¡Mi adicción al Pantoche! ¡Mi predición! ¡La música isolidera! ¡La L cairola chauz! ¡Cumbia, chauz! ¡La plaquita Dani! ¡Bierne bailando! Del Coahuilote venimos, a cuala llegamos Pantoche, con vos se robó que suene, los primos locos ahora contigo señor, para esquiver, perro breve soy yo peligro, niña supa, angelito, agrino de guerra, primos locos, loca, 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 loca. Somos, somos lumbos, subimos y subimos, nadie nos baja, primos locos, Coahuilote, y que trazo, perro soñador, sima, breves, peligro angelito, baila, bosa, 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 bosa. Venga el sabor a grito de guerra. Puro niño malo, 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 puro niño malo. Perde como la mota, blanco como la coca, rojo como la sangre, niños malos alza la madre, cholo, niños niero, el payaso mal y vago, pecadores, mojizacán, soñadores, tan y boni, duendes, bailes, ellos son, otra junta, les gusta o no les guste, por favor, la organización basada a chicas prisioneras, patochero de corazón, anuncia su llegada, Dios, Elixami, Pequeña, Aries, Lupita, famosa, Elixami, Grisalina, son lindas, todos los, patochazos, baila, goza, baila, goza, patoches y mis saludos llegarán a pasar, patazos para los reyes del éxito, Badin Records, vengan a darmear, esto que yo aquí les cuento, que un mundo llega por mi huella, canalitos veinticel, masacre, la espera seca, para el venitecos, esta noche el mono de, Fantoche, Belán, Fantoche, viento todos los corazones, hay como un mechito, patoches, quiero un saludo al chico, canal de veinticel, de corazón, Spoky, salido, crucido, grafiti, escribe al signo, Fantoche, venga el danzal, sonido atlántico internacional, Somos borrachas, pero sinceras, patoche hoy en tu camina, Somos las meras meras, niños malas, solecita Melody Scarley, caballos, chicle, mato, chicle, mato, Don, No somos en la colonia, mucho menos en Venezuela, Viena, somos de Juachimaco, las niñas malas, Viena, aunque les suena, chicle, chicle, mato, chicle, mato, Somos de Corazón Somos de Corazón